...realiza la cámara por presentar a todos ustedes los extremos que tendremos cada semestre en el curso. Agradecer en primer lugar a Cinex por ser nuestras ambiciones el día de hoy en esta magnífica sala que tiene un proyector láser, un proyector barco, solamente hay dos proyectores que se equipó en todo el país y además quisimos hacerla también en esta sala por el magnífico sonido Atmos que tiene y bueno pues queremos también agradecer de manera muy especial a nuestros socios y distribuidores que hacen posible que este evento suceda y que traen sus materiales, muchos de ellos y ya lo verán más adelante que son materiales exclusivos, a Videocine, a 20 Central Fox, a Callum & Films, a Warner Brothers, a Universal y a Paramount. También agradecer a Barco por este préstamo de este magnífico proyector y por su apoyo a este evento así como a Check-in por indicarnos la seguridad de este evento y el apoyo en el ejercicio. Sin más, pues espero que disfruten los materiales y les cedo la palabra a nuestro presidente de la Cine, José Leonardo Marquín Polaro. Muchas gracias. Gracias a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. En la Cámara nos da mucho orgullo seguir con este evento que empezamos el semestre pasado. Creo que es una idea que ayudó muchísimo a la industria, ¿por qué? Porque tenemos todo el material de los distribuidores, material que no es el material normal, es mucho más extenso, vamos a ir mucho más a detalle. Hoy tenemos aquí a la gran mayoría de los distribuidores, el material lo van a ver, se ve muy bien. En el primer semestre vendimos 167 millones de bolsas en industria, 12% más de lo que habíamos vendido en el primer semestre del año pasado. Esta, la presentación de ahorita van a ver, creo que nos va a seguir ayudando a seguir creciendo, esperamos creciendo, esperamos creciendo más del 12% que ya crecimos, seguimos creciendo mejor en la historia del industria en México, en la historia del industria en México. Con esto vamos a confirmar, yo creo, que lo van a ver, que hay muy buen material, muy buenas películas, creo que el público va a estar encantado, y creo que eso les va a dar material a ustedes muy rico para poderse comunicar con sus lectores. Muchas gracias por venir, esperemos que les guste, nos estaremos aquí a lo largo de la mañana para poderlo comentar. De nuevo, muchas gracias a todos los que están aquí, muchas gracias a los distribuidores por este esfuerzo, creo que son de estos esfuerzos conjuntos de Canacine que los llevan a tener una mejor industria en México, una industria exitosa como la que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Y vamos a los representantes de cada una de las distribuidoras, a que nos acompañen al frente para llamarles fotografía. Gracias.